Unas 110 hectáreas ha consumido el fuego por el incendio que desde ayer amenaza Nilo, Cundinamarca. 95% del incendio ya está controlado. Vamos con Paula Granados para ampliar esta información. Paula, buenas noches. Buenas noches. En estudio, con tres helicópteros que han descargado 6 mil galones de agua y retardante en 30 recorridos aéreos, los bomberos de Cundinamarca ya han controlado prácticamente el 100% de este incendio que se presentó en el municipio de Nilo. La buena noticia es que varias especies, animales nativas, han sido rescatadas. Con 42 unidades del ejército, 9 de la defensa civil, 6 de la Cruz Roja y 3 de la unidad de gestión de riesgo, se espera que el incendio forestal se logre controlar en su totalidad al finalizar el día. Hemos logrado pues en un tiempo récord, lograr de alguna forma contener este incendio de grandes proporciones, como ustedes vieron pues no fue muy fácil, teníamos unos sitios que eran de difícil acceso, zona montañosa, pero afortunadamente podemos dar un par de tranquilidad a toda nuestra comunidad. Pero la preocupación de las unidades de socorro son los vientos que podrían reavivar el fuego en algunos puntos en los que permanecen pequeños conatos de incendio en esa zona montañosa. Y es que hay que recordar que solo en el 2018 se han presentado 138 incendios, solo en Cundinamarca, en donde 2.500 hectáreas han quedado totalmente incineradas. Es toda la información, sigan ustedes en Estudio Paula Granados, Red Más Noticias.